Yo quiero la combi completa, ¿qué? Tú, tú, tú. Bueno, mi gente, esto es Sonfinity, el podcast, Willy Vigo, John John y la señora ya ahora presente con el capitán Frank Lorenz. Oye, ¿ya no tú no eres el capitán mío? Tú eres el capitán, tú eres el general y el comandante. Teniente, teniente, ¿con qué venimos yo? Oye, vamos a estar hablando de las mejores canciones de reggaetón de todos los tiempos. Esto ha sido complicado. Es arte, Andrés. Esto estaba complicado. No ha sido nada fácil. Yo creo que esto ha sido el podcast que más tiempo nos ha tomado contribuir. La producción, la producción tomó mucho tiempo. Teníamos unas discusiones fuertes por este podcast. Oye, yo creo que nuestra amistad no va a ser igual después de esto. No, esto es como jugar uno. Jajaja. 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 No, esto es para esto. Así que gente, usted que es fiel a este canal, Sonfinity Podcast, tu comunidad de música más dura. Comparte este programa que te va a interesar, dale a la campanita y más nada y quédate pendiente hasta el final con lo que estamos trayendo. Tu comunidad de música. Papi, es que esto es otra cosa. Es que este es el podcast número uno de música. El número mundial. Mundial, olvídate. Arrancamos. Número diez. Mundísimo mundial. Mundísimo mundial del mundo entero. Ah, número diez. Número diez, número diez, número diez más. Número diez. Niki Yang y Daddy Yankee en la cama. Mejor conocida como la combi completa. Yo quiero la combi completa. ¿Qué? Tú, tú, tú. Ahí es que la gente sabe, porque esta canción con los... En la cama todo el mundo... ¿En la cama? ¿En la cama? Pero cuando dice uno, esta. Ahí es como que... Ahí es que la gente dice... Esa sí. Ay, uno, esta. El chico del gato, del gato, del gato. Olvídate, brother, que si hablamos de perreo, este tema tiene que estar incluido, de verdad, definitivamente. Yo creo que esto fue de los temas explícitos, de verdad, que sobresalieron y se volvieron himnos, ¿verdad? Sí. Porque estamos hablando que aquí no se está hablando nada. O sea, los chapaquitos saben quién es ese. Y entonces, para los que no sepan, esto es Niki Yang antes de irse él en su crisis, ¿verdad? Antes de estar gordito. Mucho antes. Antes de ponerse gordito. No, ya estaba gordito ahí. No, pero no estaba tan gordito. Ah, no, no, no tanto. Pero hay que ver los bracitos medio floquitongues, ¿eh? Sí, sí. Pero después, cuando él entró en la drepa esa galería, se puso gordito, gordito. Sí, sí, sí. Pero... Esto fue antes de ponerse gordito. Estaba cachetón. Esto fue para Haciendo Escante. Más o menos, cuando salió el álbum de Haciendo Escante. Y también estaba... Ahí más o menos salió... O años antes salió el del Cangri, ¿no? Sí. No, no, el Cangri salió después. De todo lo que tenemos aquí está la más vieja. Esto es del 2001. Uff. Esta es la más vieja que tenemos. De todo el repertoire que tenemos, esta es la más vieja. Otra cosa. El no tiene eso en sus notas, ¿no? Va en nota, va en nota. Él lo tiene en el disco duro del cerebro. Ah, sí. Memoria de Ram. Es que somos Sonfín y Vosca. Papi, aquí tenemos una memoria de Ram 28 quilate. Bueno, tenemos Nicky Yang con Daddy Yankee. Es la que aman. Esa canción en Puerto Rico con un himno. Era reggaetón puro porque aquí es perreo reggaetón. Sucio, como tú dijiste. ¿Y cómo dice, cómo dice, cómo dice? Uno... Esta. Este era por el tiempo de cuando era normal decirle YAL a una mujer. Sí. Por esa canción, por esa canción. No nos vamos a ir a los paraíos. Por esta canción. Sí. Olvídate, hermano. Tan buena que es. Tan buena que es. Esto fue un himno. Sí. Esto fue un himno. Y vamos ahora a uno de los himnos más recientes del reggaetón. O diríamos que fue el último éxito del reggaetón a nivel así mainstream. Mundial. Mundial. O... Sí, 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 sí. ¿Verdad? Bueno, a este nivel tan grande... Como este. Bueno, incluso puede ser que de estas canciones que tenemos aquí, puede ser que esta sea una de las dos que han sido más grandes a nivel mundial. ¿Cuál es? Yo te tengo historia. Pero es en cuestión de números. Es en cuestión de números. Yo te tengo historia esa canción, pero presenta la primera. ¿Estamos hablando de quién? ¿De quién estamos hablando, Willy? Daliaki... Pero no es... Es Luis Fonsi, papá. Luis Fonsi. Luis Fonsi se coló. Luis Fonsi se coló en esta lista. Y aunque no les guste a la gente, esto es reggaetón. Esto es reggaetón. Esto es reggaetón. Esto es la versión de un pop reggaetón. Sí. Si vamos a hablar de pop reggaetón, esto viene siendo un pop reggaetón. Pues sí. Esto fue otra... Esto fue una locura. Definitivamente, mano. Esta canción te jaltó por todos lados. Sí. En todo el mundo. No hay break. No había break de escaparse de este tema. No. Y como era tan comercial la letra, la ponía en todos lados. En todos lados. Pero, mi historia. Mira, antes de venirnos para acá para Arizona, cuando Willy, Vigo y yo empezamos, yo trabajaba en una tienda de ropa interna en Plaza de las Américas. Para los que no saben, es humor en Puerto Rico. ¿Te enamoro con Despacito? No, no, no. Y, pues, yo trabajaba en esta tienda, que es de una cadena americana. Y, pues, nosotras todas, pues, cuando la original manager no venía, pues, poníamos reggaetón, pero, nada, suavecito. Pero, ¿qué pasó? Conociste a mi cosi. ¿Pero me vas a dejar hablar? No, 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 eh. Que no se lo dejaban, eh. Que no se lo dejaban, eh. Es el punto. Y no nos dejaban. Y siempre que nos ponían canciones de reggaeton, nos regañaban. Y una vez nos llamaron a corporate, porque estas ponían canciones de reggaeton, porque esto fue una tienda de nenas. Porque ponían la combi completa. O sea, sí, nos íbamos bien pata abajo. Y cuando trajeron el playlist del verano, porque esta canción es el cómo para verano, la primera canción de playlist que salió fue esa. De la tienda. De la tienda. Y todas las canciones. Y nunca, nunca habían puesto canciones, ninguna canciones en español. Ninguna canción de reggaeton. Incluso estaba vetado por la compañía a poner canciones de reggaeton, porque nosotros éramos una tienda para mujeres. Y eso denigraba la figura de la mujer. Y no se podía. No se podía poner canciones de reggaeton. Pero despacito. Y despacito. Y despacito entró. Y una vez entró despacito. Era como que, anda, va el carajo. Ya podemos poner reggaeton. Y entonces empiezan a poner canciones de reggaeton. Pero si no hubiese sido por despacito, nos lo dejaban. Pero, y esta canción que ya estaba volada por el mundo entero, la cosa se pone peor cuando entra... Yo estoy muy bien. Ay, yo pienso ahí caracas. Oye, pero claro. Ya me dice algo. Esa canción cuando primero Luis Fonsi la escribe, él se la comunica a Nicky Jam. Pero Nicky Jam. Espera, espera, espera. Porque cada vez que tú, cuando tú vas a tirar la historia, tú tienes que darnos un cue. Vas a tirar una clase de historia aquí porque tú tiras unas cosas que la gente no sabe. Ponme en cámara, ponme en cámara, ponme en cámara. Dale zoom, dale zoom. Cuando Luis Fonsi prepara esta canción a quien él se la comunica primero y hace el llamado porque él dice esta canción es un reggaeton. Esto es un reggaeton. Es cuando el escribe, él dice esto va a pegar. Y él se la comunica a Nicky Jam. Pero Nicky Jam está sacando sus nuevas canciones. Y para el tiempo, y se grabó, Luis Fonsi lo dijo en una entrevista, se grabó con Nicky Jam. Pero qué pasa, Luis Fonsi quería tirarla para el mismo tiempo que Nicky Jam va a sacar su disco. Y Nicky Jam dice, no, yo no puedo papi, yo tengo que sacar música, yo tengo que venderlo. Y él le dice, mira, búscate otro. Y él le dice, Luis Fonsi mismo le dice, pues puedo tirar con Dary Yankee. Y él dice a Dary Yankee, ¿quién es mi hermano? Zumbaste con Dary Yankee que te vas a ir por encima. Y de ahí salió el famoso Despacito. Se la aprendió, claro. Es como un gol en el mundial, el último minuto y la falla. Y le voy a dar otro punto, que hay gente que minimiza la labor de Puerto Rico en este aspecto. No, que Puerto Rico, el Caribe no es insignificante. Para que sepan, ellos tuvieron entrevistas hasta en la China. Gente que no entendía, que no sabe nuestro idioma, el Despacito cantó en Rusia, Francia, China, Japón. El mundo entero estuvo cantando Despacito. Oye, mi hermano, siquiera eso, si no, cuántas versiones musicales solamente. No había ni que cantar esta canción. Tú ponías el ritmo de la música, brother, y rompías. Dary Yankee. Pero esa canción ha salido perfectamente. Estás diciendo que como Jon Jon sabe todos esos detalles. Sí. Oye, seguimos, seguimos. Oye, pero algo que no se me quería olvidar de esto. Esta gente no falló ni en el video, brother. ¿Tú sabes? Traen la aladura de las duras para el video, ¿entiendes? Azuley Cajivea. Una de las es mi Universe mundial. Mi Universe, ¿qué más? Pareja del señor DJ Luján. Y es pareja de DJ Pareja. Vamos, vamos. Seguimos para ocho. Seguimos para ocho. Seguimos para ocho. Seguimos para ocho. Todo para ocho, hermano. Oye, aquí tenemos al señor Hey. Hey, Dios los bendiga. Avísame. A Héctor y Tito con featuring. Que no se nos puede pasar featuring. Con Don Omar. El señor Don. El señor Don. Don Omar. En Baila Morena. Duro. Y Glory. Oh, hermano, qué salvaje, brother. Este tema, brother. Estamos en Neres. Sí, hermano. Si hablamos de tema old school de reggaetón, pues hay que hablar de Baila Morena. Obliga a humanos. Y dentro del dúo Héctor y Tito, para mí esto fue de los éxitos más grandes que tuvo el dúo. Definitivamente. Y para mí es una de las canciones más bailables estilo perreo que hay en esta lista. No, y con el flow de ellos, uno bailaba bendecido. Y esa canción lleva, para que sepas, 21 años desde que se escribió. No está fácil. No está fácil. No está fácil. Y todavía, tú pones este tema. ¿Duro? Y cómo Jon Jon hace. Pa, pa, pa. Pues eso es lo que yo digo. Si ellos salieran ahora, ellos las rompían. Si cambiamos las generaciones, las invertimos, las de ahora con las de Trailer Records, rompían. Sí, venga. No, venga, 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 venga. Ahí está. Bueno, seguimos. Esta le va a doler a la par de gente. Esta va a ser controversial. Esta le va a doler. Pero había que incluirla. Esto fue una de las discusiones aquí que tuvimos nosotros, porque incluimos a Calle 13. A Calle 13. Y es que esto pasa lo mismo que con Despacito. Aunque no les guste, esta canción es reggaetón. Es reggaetón. ¿Cuántos Grammy se llevó esta gente con este álbum? 5, 11. Ha hecho todo. Yo creo que esta canción rompió también porque le dio un giro completamente a lo que estábamos viendo de reggaetón. Desde hablar sucio, todo lo sexual, el contenido. Y él trajo un video muy llamativo, ¿me entiendes?, para el mundo. Y obviamente se lo iba a llevar ahí. Sí, sí, sí. Exacto. Y el liriqueo es diferente, ¿entiendes?, porque es como una comedia. Una parodia, una parodia. Súper jocoso. Súper jocoso. Lo del aguacate. Lo del aguacate para las nalgas, ¿sabes? Esa es esa son de las puertorixecas. Es que para este entonces, y hasta el día de hoy, ¿quién había hecho un tipo de reggaetón así como este? Como atrévete. Ni el mismo residente ha vuelto a hacer algo así. Nadie. No. Esto ha sido una pieza única dentro del género. Durísima. 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 Bueno, hasta aquí, gente. Llevamos cuatro. Llevamos en la diez en la cama de Nicky Yankee y Daddy Yankee. En la nueve tenemos Despacito. En la ocho... Baila Morena. Baila Morena. De Estoritito. Y en la séptima, ¿verdad?, que tenemos la de Calle 13. Así que ve escribiendo en los comentarios, a ver si vamos bien con tu top ten. O escríbanos también para saber lo que está pasando allá. Ya. Aquí te queda esta transición. Algo que tiene esta canción es que te metía a otros ritmos diferentes. Fuera de reggaetón. Fuera de la batería de reggaetón traía ritmos diferentes. Y tenemos a Tego que hacía lo mismo. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Hay que preguntarle a John John. Ah. Desde la... Desde el 96. Desde el 96. Tego está primero que residente. Desde el 97. No, claro. No, es que Tego está primero que todo el mundo porque Tego ya va para 70. Búscame, señora. ¿Y ahora cuándo ya tiene Tego? No, creo que tiene como 45, 45. No, no. 50 y pico. 50 y pico. 50 y pico. 50 y pico, vamos. Oye, Métele Sazón. Métele Sazón. Batería y reggaetón. Que lo demás lo pone. Sonfinity Podcast. Oye, hermano, este tema sí que fue un himno, brother. Si hablamos de los temas que se pegaron mundialmente primero, yo creo que Métele Sazón es uno de esos temas de reggaetón que se pegó... 52. 52 años. 50 y pico. Este año cumplo 53 años. Este tema se pegó en Estados Unidos primero que casi todos los reggaetones, de verdad. Otra cosa, esto fue una locura, hermano. Tú poder escuchar reggaetón acá en Estados Unidos en la radio y todo eso, eso no era normal, hermano. Pero Tego Calderón sonaba en todos lados. Tego es un ícono dentro del reggaetón, hay que aceptarlo, está entre los mejores reggaetoneros de la historia. Top 5. Sí, sí. Oye, y tengo otro dato también con Tego. Ay, Dios mío. No, y es de esto. ¿Sabes por qué? Oye, que tenemos a Daddy Yankee, ¿verdad? Y eso, Tego nunca grabó una canción con Daddy Yankee. Y es que como Tego fue uno de los primeros artistas que los afroamericanos comenzaron a escuchar en el reggaetón, ni en Sky cuando salió la canción de Boris y cuapa. Ajá. Ellos querían sacar esa canción con Tego, pero hubo un problema en el proceso que sacaron a Tego y metieron a Daddy Yankee. Por eso Tego se quedó con ese pinito y nunca grabó con Daddy Yankee. Ah, pero es que este tipo está... Mordido. Papi, estos son pinitos. Tenemos toda la información que tú le necesitas. Olvídate los peces en el podcast. Oye, para mí, para mí, vamos a hablar de la canción ahora. Dale, dale. Los mejores productores de reggaetón de todos los tiempos, son Looney Tunes. Oh, full. Definitivamente. No hay duda de eso. No tengo ningún comentario negativo. No ha habido una canción que ellos no produzcan que no hace un hit. No, es que definitivamente no existe. Es más, hasta el más duro actual es un hijo de ellos, que es Tiny. Es Tiny, Looney Tunes y Tiny. Brother, cuando hablamos de que esta gente pusiera un sonido en el reggaetón que no existían. ¿Entiendes? Empezaron a hacer mezclas musicales donde nadie, ningún productor se atrevió a hacer lo que Looney Tunes se atrevió. ¿Entiendes? Y además de eso, cuando tú montabas el álbum, papi, te traían los más duros. No había break, no se quedaba ninguno de los top reggaetoneros fuera de las producciones de Looney Tunes. Entonces estamos hablando de la canción Rakata. Rakata, Rakatata. De Wisin y Yandel. Olvídate, eso es otro, eso es un parte. Bien. Mirame un dato ahí de Looney Tunes. No, el dato que te puedo dar es que el nombre de la compañía de John McFlow lo dio DJ Nelson, fue quien le dio el nombre a ellos de su compañía. Así que mucho de su influencia también es de DJ Nelson y Alex Gálvula, para que sepan que ellos no se lo inventamos solos. Y Noriega. Y Noriega. Y Noriega. Ellos tres colaboramos juntos. Sí colaboramos. Claro, claro. Bueno, pero esta canción... Estamos por encima de los niveles, mi gente. Ustedes están... Mucha información. Esto es un manjano la música. Esto es un caviar. Esto es como de gatilito. ¡Wow! Esta canción junto con Baila Morena, de nuevo, de esta lista, para mí son de las más perreables. De las que tú tenías que perrear raspando la pared. Hasta abajo atrás, que se quedaba la lucha del mamón. Que se manchaba la pared con el mamón. Exacto. Porque Tego tú lo perrea, pero Tego es como un perreo más casual. Ya tienes que tener una experiencia superior de perreo para poder bailar la que Tego. Con la gente dijo, tú la bailabas, pero bueno, música en escotina, tú la bailabas, pero eran de esas que tú estás bailando, pero estás hablando la verdad. Y te bebes algo, vas a la barra, te estás cubriendo la barra, pero en esta es como que tú tienes que parar. O sea, estás en la fila del baño, estás en la fila del baño y tienes que salir de la fila del baño. Oye, esto es una perreadora profesional. Sí. Este es un doctorado en pedagogía. Pero, pero, pero... No creo que esto ha salido de la Academia de Alexis. De pedagogía. Falta, falta que Willy Vigo le diga... Va a entrar, va a entrar este año, va a entrar. Este año, va a entrar. Este año, va a entrar. Este año, este es mi año. Con Finiti, Oscar, va a abrir la primera Academia de Pedagogía. Vamos a hacer un live. Un party. Espérate que vamos a hacer live. Claro, con Willy Vigo. Gente, ya se comprometió llegar aquí a hacer un live de periología con Willy Vigo, así que usted esté pendiente para lo que ven. Periología 101. ¡Ay! ¡Ay! Oye, oye, esta canción, esta canción la quiso meter Frank Loren. Frank. Esto tenía aquí, la quiso, sí. Yo no la quería meter, pero la acepto, que esto es durísima, porque esta canción tiene otro ritmo medio, ¿qué? Como bachatoso. Sí, tiene un ritmo bachatoso. Estamos hablando de Dile, de Don Omar. Don Omar, Dile. Oye, este tema, Dile que Bailando te conocí, cuéntale. Brother, este era para los que le querían meter los cuerníferos. Y él metía, ¿me entiendes? Le ponía este tema. Y este era el que lo sacaba por el techo. Mano, yo me acuerdo que yo estaba como en séptimo, octavo grado para este álbum, de verdad. Y esto sonaba en todos los carros, brother. Yo escogiendo clases y pasaba en los carros. Dile que Bailando te conocí. Y el otro salía con cuentas. Olvídate que cuando andas... Existían niveles, brother, de verdad. Y esto estaba por encima, de verdad. Cuando Don Omar salió con este álbum, esto fue una locura. Yep. Last Don, papi. Last Don. De los mejores reggaetoneros y de los mejores álbumes, si no el mejor álbum de la historia de reggaeton. That's right. Es verdad, Don Omar. Don Omar estaba... Yo siempre fui tindón. Eso te iba a decir, Jorge. Yo creo que Sonfinelli y Posca sigue tindón. ¿Tindón? ¿Tú crees que somos tindón? Yo no soy tindón. Yo soy tindón. Yo fui al concierto de Don Omar versus Daddy Yankee. Daddy Yankee lo partió del concierto, te dicen. Yo llegué allí siendo tindón, Omar. Saliste... Salieron prendidos, tindón. Salieron prendidos. O sea, es que velar los dos son... Es que hay diferentes capacidades artísticas en ambos de ellos. Sí. Y cuando se trata de ser un showman... Ah, no. Daddy Yankee, Daddy Yankee. Está a otro nivel. Dicen que los conciertos de Daddy Yankee, eso es un show, o sea, cabrón, cabrón, a otro nivel. Y cuando él saca los pasos prohibidos, que casi nunca los saca, pero cuando él... Pero, ¿cuántos fueron los temas que tuvo conciertos en Puerto Rico? ¿Cuántas funciones fueron? Fueron un chorre de funciones. Sí, sí. De verdad que sí. Hasta ahora no ha habido nadie que haya hecho tanta canción. ¿Por cuántos vamos? Vamos para las tres ahora. Para las tres. Pero, espérate, espérate. ¿Y vos vas a hacer menciones honoríficas desde las primeras? Oye, ¿tenemos ahí unas menciones honoríficas? Eh... Alexis y Fido. Alexis y Fido. Como siete canciones. ¡Durísimo! No podemos escoger. ¡Malabonduta! ¡Coburón! ¡Tiburón, tiburón! ¡Tiburón, tiburón! ¡Tiburón, tiburón! John y Randy. ¡Durísimo! ¡Agresivo! ¡Baja en el santo! ¡Atrillea! ¡Baja en el marco! ¡Baja en el marco! ¡Baja en el marco! ¡Baja en el marco! ¡Volvemos! 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 ¡Vamos a volver a las top! ¡A las tres! ¡La última! ¡Para que retosen! Cuéntame, ¿por qué este es tu artista favorito? No, brother. Es que tengo... Mano, es que... Cuando tú hablas de... Historia de reggaetón. Hablando con historiadores de reggaetón aquí, el hombre... Jon Jon, mano, tú tienes que disfrutarte de estos procesos, mano. Estamos hablando de un tipo que entró en el género, hablando del mainstream cuando tenía 33 años de edad, algo así. Era un viejo, brother. ¿Entiendes? Era un viejo, brother. Pero este tipo estaba re que deprobado, brother. Que se puso a guerrilar hasta con los más duros del momento liricalmente, que era el polaco. Y se los comió. ¡No! Ustedes lo tiraron ahí ahí. ¡Para, pia! 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 Brother, este tipo estaba por encima de los niveles, de verdad, mano. Mira la sencillez de la carátula de ese hombre. De ese hombre, mano. Y esa carátula no pasa desapercibida. No. Yo te pongo esa carátula en cualquier lado y tú sabes que ese es el abayante. Y pa' joder, feo. Porque Darian Quiro no más se querían ser sex symbol, ¿entiendes? Ahí te la voy a dar. Que no es fácil ser feo y estar en el top, brother. Es un trabajazo. ¡Qué, qué! Tengo contento. Bueno. Y es que hay que hablarle algo. Este, del día Wylion, brother, que confió y puso la fe en Tego, brother, ¿entiendes? Hasta el día de hoy yo pienso que todavía Tego nos va a ofrecer algo. Sí. Es verdad, Wylion. A mí me llegó el mensaje. Wylion también tuvo que traerse un momento también, ¿verdad? Sí. Sí. Y Coscu y Vela. Tuvo muchos grandes, Wylion. Elía puso en el mapa mucho. Olvídate. Olvídate de eso. Y me dicen que Elía está trabajando en algo que va a revolucionar el género. Duro. Así que, hermano, vamos para la número dos, brother. Oye, Tego aparece aquí un par de veces. Y Don Omar aparece un par de veces. Y va a aparecer otra vez porque el próximo, la canción es de Don Omar y es Dale Don Dale. ¡Durísimo! Brother. Dale. Dale Don Dale. Más nada. Olvídate de eso, hermano. El único que metió dos canciones del mismo álbum en nuestro top ten. ¡Uf! No está fácil. De las dos, de nuevo, Dale Don Dale. Es que hablamos. Este ha sido el mejor álbum, yo creo, para mí personalmente, como Barrio Fino, este... El mejor álbum de reggaetón, ¿verdad? De la historia. De la historia de reggaetón, yo creo que está número uno. Hace 20 años fue ese álbum. Hace 20 años. Hace 20 años. Viene un video de los mejores álbumes de reggaetón de todas las cosas. De todas las cosas. Y aquí las cosas cambian. Sí. Cambia mucho. Cambia mucho. No es lo mismo hablar de las mejores canciones que de los mejores álbumes. Suscríbete. Que esto viene pronto. Dale like, suscríbete. Comenta, comenta. Danos tu top, porque yo creo que todo el mundo sabe la número uno, ¿verdad? Oye, espera, te voy a decir algo. Si alguien da un top ten y nosotros lo leemos y estamos por encima que este, lo vamos a pasar en el próximo programa y lo vamos a hacer una versión honorífica a ti que comentaste con el mejor top ten de reggaetón. Ahí está. Tíratelo y tíratelo bravo, mi gente. Oye, la mejor canción de reggaetón de toda la historia. Y yo pienso que esto es como ella baila sola en los corridos, de beso pluma. Aquí no hay mucho que hablar. Todo el mundo sabe que la gasolina. Sube mambo. Es la mejor canción de reggaetón de toda la historia. Definitivamente. No hay break con este tema. No hay break. Para mí personalmente no es el favorito, pero yo como fanático de reggaetón puedo aceptar que esta fue la canción que puso el género de reggaetón a otro nivel. Lo escuchaba hasta la técnica. Es más, yo creo que ni el mismo Dari Yankee le gustaba esta canción, brother. No te sabía. Mano, es que tú no te imaginas que este tema iba a pegar así de la forma que pegó, brother. Ya. Mira, pegó a tal nivel que ese es el ringtone de mi abuela en el teléfono. Oh, gosh. Mi abuela es sin nadie hasta el fin del mundo de mi abuela lo ama. Oh, wow. Y ese es su ringtone en el teléfono. Ya. Pero yo te voy a decir algo. Tengo otra. Este disco, esta canción sale en el 2005 o 2006. No me acuerdo. Pero The Last 2 salió en el 2004. Y Dari Yankee tuvo que haber cogido mucha motivación para hacer lo que hizo muchos años después. Porque ese empujón lo llevó a posicionarse. Él siempre ha dicho que Don Omar no es su competencia. Que es D.K. Wisin y Ander. Pero si no hubiera salido un The Last 2. Ese disco. Y Dari Yankee pasó que era convertido en eso. No. Definitivamente. Lo que tiene esta canción para mí. Lo brutal de esta canción es que tiene muchos elementos clave de reggaetón en una canción. Pues tiene la lírica, ¿no? Que es algo... Tiene como un doble sentido. No sexual. Sino como que tú estás usando los carros. ¿Verdad? Las motoras. La escala. La cultura. Es parte de la cultura. La cultura. Ajá. Pero a la vez está hablando de una muchacha. Obviamente las mujeres. Tiene el reggaetón rápido donde la gente hacía la gallinita de... Como una cosa rápida y tenía guayoteo. Y tenía el guayoteo y tenía el coro, ¿entiendes? Así que es como que... Y además estamos hablando que Dari Yankee la está cantando. Dari Yankee. Eso es un empleoste musical duro, duro, duro. A otro nivel. De verdad que sí, mano. Este... Gusta el que le guste, duela a quien le duela. Este... Ha sido el tema que ha llevado el reggaetón. A hacer lo que es. Oye, y quien mejor lo pudo haber hecho el Dari Yankee porque él es... Él nació en Nueva York. O sea, que sepan que él es americano también. No recuerdo si nació. Desde pequeño fue a Nueva York y él creció en la ciudad de Nueva York. Y quién mejor para comercializar porque los americanos querían cantar la gasolina. ¿Entiendes? Era mejor y conectado con Fat Joe, con esa gente que estaba duro en el hip hop en ese momento. Dari Yankee le iba a romper. Era el mejor para mover en esa parte de la música. A otro nivel. Oye, si se nos quedó una canción, escríbenos ahí qué canción se nos quedó afuera y qué otro top ten tú quieres ver. Y si no estás de acuerdo también, coméntanos. Ahí está. No se olviden de darle like a esto. Hay gente conflictiva. Suscribirse. Dale en roll. Share. Eh... Comentarnos. Dale sinis para que lo vean varias veces. John John, la señora Yara y Fran Loren. Bendiciones. Dale más gasolina. ¡Ja, ja, ja!